William Levy y Elizabeth Gutiérrez recientemente festejaron el cumpleaños del actor, hecho que compartieron con sus seguidores. Ahora nuevamente hacen uso de las redes sociales para dar una hermosa noticia de gran importancia para su familia. En medio de miles de emociones y orgullo, hicieron público que su hijo alcanzó un gran objetivo un enorme paso en su formación como beisbolista. El orgullo de sus padres, de 10 años de edad, utilizó su perfil de Instagram para emitir su agradecimiento a todas aquellas personas que lo apoyaron e hicieron posible que alcanzara su sueño de representar al sur de Florida en el torneo Teama-Identafakeisian Series. El pequeño primogénito de Levy ha demostrado su talento y carisma y esta noticia desbordó la algarabía por parte de sus padres, que utilizaron el mismo medio para mostrarle su felicidad. Todo parece indicar que el niño está muy lejos de continuar un camino artístico similar al de sus padres y seguirá desarrollándose como un gran deportista. Elizabeth Gutiérrez recibe duras críticas por foto. La actriz Elizabeth Gutiérrez causó revuelo en Instagram por una fotografía en bikini que publicó. La pareja de William Levy compartió con sus seguidores en la red social una imagen tomada desde la playa. Sin embargo, aunque algunos usuarios destacaron lo bien que se ve, otros señalaron que la pose era vulgar. Gutiérrez también fue señalada por retocar de más sus imágenes. Según el Universal, le pidieron que se mostrara más al natural y sin tantos filtros. Elizabeth ya había sido criticada por una imagen en donde mostraba a su hijo con el cabello pintado. Elizabeth constantemente comparte en sus redes sociales fotos de ella con traje de baño. Jackie Brackama antes confiesa celos de su esposo por William. Jacqueline Brackama antes sufrió los celos de su esposo Martín Fuentes, luego de que una expareja de Martín, le hiciera llegar amablemente una serie de escenas románticas de la actriz en diversas telenovelas, entre ellas al lado de William Levy, lo que el corredor de autos F1 no vio con muy buenos ojos. En entrevista con Suelta la Sopa, la hermosa actriz comentó. Cuando nos conocimos, yo creo que una galana que tenía él, quien seguramente quería romper la relación, le mandó un mail y le dijo mira, no todo lo que brilla es oro y le mandó los links de todas mis telenovelas. Jackie, quien continúa promocionando su autobiografía La pasarela de mi vida, hizo gala de sus dotes como negociadora y logró convencer a Martín Fuentes de que no había razón para sentir celos. Le dije lo que no fue en tu año, no te hace daño y que si yo me ponía a escarbar, seguramente encontraría. También dije, fue lo que pasó, estaba haciendo mi trabajo, pero ya no. Aunque Jackie Brackama antes ha negado constantemente que el padre de sus bellas hijas le haya pedido retirarse de las telenovelas, lo cierto desde que se casó no ha regresado a los melodramas, a excepción de una participación especial, recientemente en El Bienamado.